Plantala, plantala, este, Tito ¿Lo escuchaste? Cuando era el... No, yo no Plantala, plantala Tito, pero plantala, maldita bomba Este puede vender medio fog Está corriendo ahí, Tito Hay uno atrás Hay uno atrás Hay uno atrás Tu viste lo que metió peluca a Legend Mube, en 1v1 En ese con el Sniper Bárbaro, tu viste ese maldita Cojón Me metió un solo, moneg Tu me llamas Y en el pecho que... Tu mamas Porrillo Un pa de... Un pa de... Un pa de... Un pa de bomba Defenda las supli-lines A todos los costes El front necesita la munición ¿Vale a ver conmigo? Ok, ok, ok Tiro pa allá Ponga todo Tenemos gente en V, ¿Viste? Ellos tiraron a nada Tiene uno Meen, pero mirame eso Meen Ah, wey Como nos van a cerrar los ojos ahí Uh, te disborrao el cuerpo y todo Abajo ancho todavía Un pa de bomba Porrillo Coda Acuérdate De primero Numero De segundo Un pa de bomba Un pa de bomba Soledad Un pa... Un pa de bomba Un pa de bomba Un pa de bomba Se puede estamar para la computadora ahí. Debe estar uno en carro, yo siempre se opusión. Me la pego. Te van cuidado, carro. Y en detrás también. Esto es un lío, es un nuevo mapa. No, 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 no. No, 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 no. Siempre están ahí, los dos. Yo traje la aquí. Si tú me la mamas. Esto es otro, tengo 2 ice. No va a pushar la ice, ok. Ledis también. Mata a uno. Yo estoy atrás de la bomba. Tengo que ir a la tuña. Tengo que ir a la tuña. Tengo que ir a la ice. No, no, no. No, no, no. ¡No, no! No, no, no. ¡No, no! Así sea, tienes que ir a la tuña. Los trozos son para la gente más mala. Jajaja. ¡Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Tín eretix! ¡Vamos pa! ¿Quieres perder el contexto? ¡Yo tengo humo, pa! Tengo mayor... Jajaja. Oh shit, uno en bomba y otro en ventana Tiro nade bomba, bomba Muerto Uno medio, Ale no muera, está en estatua, ayúdalo Vamos Tiro, muerto, 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 muerto Que no le hagas a un ninja de FIU, por favor No, en P5, P5, P5 Ale, quédate en medio, lo puedes... P5 Tiro lo tiene, Tiro lo tiene, tú no mueras P5 Nice, buena Si tú me llamas, vamos para tu casa Fumamos marihuana Un secreto de un tiro, que abusador Voy a decirle a Sunturno, FIKE Si llegas a Sunturno, maniña Puede que vayan a E, se me equivale a ir a Alguien que vaya Con que no daño un M.B Yo me voy a quedar el M.B Me voy a puchar atrás de la bomba Así es lindo que soy, atrás de la bomba me voy a quedar Si, 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 acá, acá sí Esto en el cruce También tiraron cosas aquí por B, me parece Hay, hay uno, hay uno, hay uno plantando y otro ventana Tiro yo No, medio, medio ¿Quién vio eso? Ya, ya RIP IN THE SHOT, POR FAVOR Veo a mi canal de YouTube por un RIP Yo tanto por todo lo último Parece que esta en muelle, una muelle abajo Muelle abajo No esta en la esquina, se echó para atras Me parece para medio, no estoy seguro Tito, 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 checa a medio Buenisima Désela a Ale, a Tito, que diga Dárselo a Tito, dáselo a Tito Dárselo a Tito Rápido La que que le hice Bueno, fue que el tipo que iba a plantarse Se puso en mi lado Y después se cruzó Y yo le salí a los dos Y por lo menos pique a uno Ay, estaba tirándole tú Y le metí un Droid Shop, pendejo ese Eso es más que para los rookies fue Este fue para el más rookies de la historia Vamos a pagar de nuevo No, escucha, escucha, escucha Vamos a ser fake Vamos a tirar humo Y vamos a aguantar Ya yo tiré el mío Dale, dale Ahora nos comemos un turro aquí Hay uno medio Me puchó derecha Me parece puchó derecha Pucha, pucha, pucha bomba Mira lo que hay Aguante, aguante Nada más hay que Trade the kills right now Hay uno Me doy otro fuego Uno fire me Me mata fuego Lo tiene, lo tiene Move, por favor move Nice, tenías otro fuego No ha echado el move Corre, corre, corre Corre No teníamos, man Se hizo la logra atrás Diablo, coño No teníamos, meche Había salido No teníamos No teníamos No teníamos No teníamos Defender El wey Para B, para B Para B Yo me he puchado atrás de la boda No ¿No? ¿Qué es el P2? ¿Qué es el P2? ¿Qué es el P2? No, no, viene uno conmigo para P2 Tengo, tengo gente aquí Tengo gente aquí Tengo gente en B aquí Estaban en carbón, me parece Ten cuidado Tengo tirando granadas No puchen tanto Porque alguien va a estar mirando flan seguro Si, si, yo voy Quédate en B Nada más Si, si Gente, afuera del aire Afuera del aire, afuera del aire Estoy en un tiro Buena kill, buena kill No, es el glitch en el carbón Están jotando No, vete ahí, vete ahí No, no, no Oh, baby Yeah Se la comió a veces con patata La careta Se vino arriba, Arturo Se vino arriba Dicke el puto rey Tú estás loco Malditos rookies De el 1 a 4, ¿cuánto termine? Déjame ver cuánto termine Era, 10 a 8 Casi igual que Ale Una bestia Ale me dijo, ponte para las cosas, miren, miren Pumbata Tú más Estoy viendo mi video aquí, tú aquí El bombillo Dime un chance Dime un chance Vamos a hacer dieta Vamos a hacer dieta Vamos a hacer dieta Panche, charron, canepo Es con manteca WTF fíj e ching Gracias.